Bueno, buenos días a todos y a todas. Damos hoy inicio a un ciclo de conferencias sumamente interesantes, sobre todo para el sector rural, el sector agropecuario, los sistemas agroalimentarios y principalmente para ofrecer servicios de calidad oportunos y con amplia cobertura a los pequeños y medianos productores, quienes son los actores principales de la producción de alimentos. El sector rural y principalmente los sistemas agroalimentarios vienen enfrentando grandes retos en las últimas décadas, retos que no han sido resueltos como cambios climáticos, el impacto que esto genera como plagas, enfermedades en los sistemas agroalimentarios y a todo esto se suma lo último que es la pandemia o los problemas sanitarios que todos conocemos a nivel mundial. Esto nos obliga a todos los actores del sector a volver nuestra mirada hacia la forma de producir, hacia la forma de llevar servicios para que esta producción, estos productos sean de calidad y poder abastecer a la población mundial de alimentos. En ese sentido, estos últimos eventos, tanto eventos naturales como huracanes, etcétera, por ejemplo, la región centroamericana tuvo dos huracanes en 15 días en el invierno pasado, lo cual es sumamente extraño, ¿verdad? Y un exabrupto de la naturaleza que no se ha contado en mucho tiempo con esto. La pandemia y la poca movilidad que la pandemia nos ha obligado a tener y la imposibilidad de vernos cara a cara con los productores nos ha hecho a los diferentes actores a inventar nuevas formas, utilizar nuevas formas de comunicarnos. Entre ellos, cómo llevar servicios de asistencia técnica, servicios de apoyo a la producción a través de esos medios digitales, a través de la radio, a través de la televisión, a través de apps, a través de internet, etcétera, etcétera, ¿verdad? En ese sentido, quisiéramos, como el Ministerio de Agricultura de Brasil, el IICA, la FAO, RELACER y CEPAL, poner en común todas estas experiencias que de una u otra forma han surgido como parte de las necesidades para que sean capitalizadas y utilizadas por todos los actores que nos vemos involucrados en la producción y en la garantía de los alimentos para la población. En esta ocasión, estamos iniciando a un ciclo de foros en donde el tema principal es los servicios de asistencia técnica y extensión a través de medios digitales. No queremos hablar de la digitalización de la agricultura, que es un tema hacia el cual debemos orientarnos. Sin embargo, ir poco a poco, paso a paso, conociendo esas experiencias que se han generado en el mundo y de manera específica en la región latinoamericana y el Caribe. En ese sentido, este ciclo de foros estará encaminado en seis diferentes fechas, ¿verdad? Hoy damos inicio con un foro hemisférico en donde queremos poner sobre la mesa el tema de políticas, de apoyo, estrategias, de apoyo a la digitalización, a proveer los servicios de extensión y mejorar la agricultura. El 14 de abril estaríamos haciendo el segundo evento con los mismos objetivos, sin embargo, estaríamos con una audiencia de toda la región latinoamericana hispanohablante. El 18 de abril seguimos con el tercer evento, que sería en la región Caribe, la angloparlante, y el 21 y 22 de abril estaríamos realizando foros con la región de Brasil, con Brasil, o sea, la población de habla portuguesa, ¿verdad? Entonces tenemos este ciclo de foros a través del cual queremos reunir las experiencias que se han venido dando, los resultados de estas experiencias que se han obtenido para proveer servicios de asistencia técnica bajo estas nuevas condiciones y bajo esta nueva realidad que los eventos naturales, sanitarios, etcétera, nos ponen sobre la mesa y nos obligan a repensar. Sin mayor preámbulo, yo le quisiera dar la palabra al señor Federico Villarreal, director de cooperación técnica del IICA, para que nos dé las palabras iniciales. Adelante, señor Villarreal. Muchas gracias, María Auxiliadora. Buenos días a todos y todas. Me interesa iniciar saludando a los ponentes y entidades aliadas en este ciclo de seminarios sobre el uso de tecnologías digitales para la prestación de servicios a TER y mercadeo de productos de la agricultura familiar. Experiencias en América Latina y el Caribe y en otras regiones del mundo. Me refiero específicamente, y como tú también mencionabas, María, a Relacer, Cepal, FAO y Mapa Brasil. Y particularmente a las y los panelistas del día de hoy, a Sandra Siegler, Luis Beducci, Octavio Sotomayor, del Germa, Chulubantar, y a Heiner Bauman. Los servicios de ATER y de comercio electrónico están en las prioridades de cooperación técnica del IICA. Y por tanto, también, del Programa de Desarrollo Territorial y Agricultura Familiar que Mario León gerencia en el marco de la Dirección de Cooperación Técnica del Instituto. El tema de ATER es aún en América Latina y el Caribe una cuestión no resuelta, como muchas otras, y que requieren de mucho trabajo y discusión. En ese sentido, este foro viene justamente a abordar esta cuestión. Hay varios modelos institucionales vigentes que insumen recursos humanos y económicos importantes de los presupuestos ministeriales. Y también es un tema de gran importancia para la agricultura y la ruralidad, y más hoy, en el contexto que atravesamos. La virtualidad y la crisis que transitamos ha motivado el diseño de plataformas o aplicativos sumamente innovadores que están transformando nuestra sociedad y nuestra ruralidad en particular. Están transformando las maneras de comunicarnos, de vincularnos, de producir, de comercializar, y claramente de pensar la tecnología y de pensarnos en la tecnología. Hoy día, los procesos tecnológicos que apuntan a aumentar la productividad en los sistemas de producción deben dar un paso más y procurar la competitividad de los mismos en los diversos mercados. Y pensar más en la demanda que plantean los consumidores, y tal vez no tanto en la oferta. La virtualidad permitió, o la crisis, de alguna manera, si bien implicó tener resguardos respecto de cómo conectarnos, también la virtualidad nos ha conectado mucho más. Y en ese sentido, ha acercado mucho la oferta con la demanda. Nos ha acercado mucho a la vez que nos ha distanciado un poco también. Las tecnologías, hay que pensarlas cada vez más como tecnologías de proceso, que se orientan a encontrar el mejor producto final, que en tecnologías exclusivamente de productos agrícolas, la organización, a través de las cadenas de valor cada vez más integradas, refuerza este enfoque de proceso. Desde un plan de negocios único que recorre y obliga a todos los eslabones de la cadena a articularse mucho más y de una manera más proactiva. Esta serie de foros se complementa al realizado a inicios del año prelígica, y me refiero específicamente al foro hemisférico sobre reducción de brechas digital en las zonas rurales de América Latina y el Caribe. que daban cuenta de la revolución agrícola digital que estábamos transitando. En este sentido, la ATER, los ATER, los servicios de extensión y transferencia de tecnología, son parte de esa revolución y este foro viene justamente a colaborar y a abordar este tema. También, y en esa dirección, creo muy importante destacar los estudios en relación a conectividad y habilidades digitales, que desde el IICA venimos desarrollando y que Sandra presentará seguidamente, y que dan cuenta de las necesidades y aportes sobre lo que es necesario avanzar de manera necesaria y urgente. en ese sentido, estamos trabajando mucho y nuestras alianzas estratégicas, nuestros aliados presentes hoy, dan cuenta justamente de que es algo que entre todos debemos hacer. Del mismo modo y en la dirección de aportar soluciones alineadas con la extensión rural, tal es el caso del aplicativo de extensión rural de la región del Caribe que hemos venido trabajando y también se presentará, Fernando Barrera aquí presente puede dar cuenta de ello, puede dar acabada cuenta de ella y también de las alianzas estratégicas que junto con PAD estamos desarrollando para el aterrizaje de una importante y realmente transformación de la extensión en los servicios de extensión en varios países y en la región en general. Sin más, un preámbulo deseándoles todos los éxitos, augurando todos los éxitos que seguramente este foro tendrá, me despido y traigo conmigo también el saludo del director general del INCA. María Auxiliadora, nuevamente tienes la palabra y el deseo de buenos días. Gracias. Muchas gracias Federico. Vamos a dar inicio, bueno, bienvenidos los saludos del director general. Vamos a dar inicio al ciclo de presentaciones con algunas pequeñas orientaciones, cada presentador, cada panelista tendrá 15 minutos para hacer su presentación. Cuando lleven 10 minutos yo les voy a levantar la mano visual, ¿verdad? Visualmente y cuando alcancen los 15 minutos pues estaremos ya dando por concluido, casi ya saltando la palabra, ¿verdad? Para dar por concluida la presentación. Sabemos que todos traen presentaciones interesantísimas por lo que hemos visto, sin embargo, el tiempo es nuestro peor enemigo, ¿verdad? Entonces damos inicio a la primera a la primera ponencia que estaría a cargo de Sandra Zegelberg. Sandra cuenta con un doctorado en ciencias sociales y una maestría en ciencias sociales con orientación en educación por la facultad latinoamericana de ciencias sociales Flaxo en la sede de Argentina, obtuvo licenciatura en ciencias de la educación en la Universidad de Buenos Aires y actualmente es profesora asociada en la facultad de ciencias exactas y naturales e investigadora principal en el área de educación de la Flaxo Argentina, en donde dirige la maestría en ciencias sociales con orientación en educación. Actualmente Sandra también es consultora del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura y ICA. Sandra, todo suyo, un auditorio de doscientas treinta personas ponemos oídos a su exposición. Gracias. Muchísimas gracias por la presentación. Es un honor y una alegría para mí esta oportunidad para presentar una síntesis de tres estudios de producción reciente desarrollados en el ICA en colaboración con otras instituciones, con otras entidades. Pueden visualizar aquí estos tres trabajos, el de desigualdad digital de género en América Latina y el Caribe, desarrollado en conjunto entre el ICA, Oxford University, BID y FIDA, el de conectividad rural en América Latina y el Caribe, y el de habilidades digitales en la ruralidad de reciente publicación y desarrollado conjuntamente entre BID, ICA y Microsoft, al igual que el estudio anterior. Voy a hacer una presentación sintética de los tres documentos de sus aspectos centrales y que abonan a la discusión del presente foro. para eso no pasa, se me trabó. Voy nuevamente a compartir. Disculpen. Ahí está. Bueno, voy a presentar básicamente tres tópicos. En primer lugar, plantear cuestiones relativas a la brecha de acceso a la conectividad significativa. En segundo lugar, daré cuenta de problemas centrales en relación con la conectividad rural y estrategias de solución. Y en tercer término, perdonen que quedó ahí mal la numeración, acerca de habilidades digitales en el medio rural y alternativas para su adopción. Como les decía, el documento de conectividad nos ha permitido construir una serie de información acerca del estado de conectividad en la región, mirando específicamente el problema de la ruralidad. en este estudio hemos construido información a partir de datos disponibles. El propósito ha sido medir el nivel de acceso y la calidad de conectividad a partir de estadísticas oficiales entre países y zonas urbanos y rurales. En el marco de este trabajo hemos podido desarrollar el índice de conectividad significativa rural. esto implica dar cuenta de una serie de indicadores como el uso regular de internet, el acceso a dispositivos, a datos y a velocidad. Y a partir de información recabada oficialmente por las estadísticas de siete países se extrapoló tomando en cuenta el índice de banda ancha producido en el BID y nos permitió mensurar el estado de conectividad rural en la región. En este gráfico pueden observar la brecha entre los ámbitos urbano y rural. La conectividad es en promedio dos veces superior en zonas rurales que en las zonas urbanas. La línea roja que pueden ver aquí marca la meta de igualdad con la conectividad urbana para los medios rurales y en promedio podemos decir que el 63% de los pobladores rurales no tienen acceso a conectividad significativa. Si sacamos y descontamos el peso que tiene Brasil en realidad podemos decir que un 75% de los pobladores rurales estarían sin acceso a conectividad significativa. La línea verde demuestra el estado de la conectividad rural y aquí en la línea celeste está la diferencia para poder llegar a la línea de meta de igualdad con la conectividad urbana. A partir del índice de banda ancha del BID hemos podido hacer una extrapolación para 24 países de América Latina y el Caribe y en esas estimaciones arrojan que el 77 millones de pobladores rurales de estos 24 países no acceden a una conectividad con los estándares mínimos de calidad necesarios. hemos al mismo tiempo clasificado agrupado a los países en tres clusters de conectividad baja media y alta que están graficados con colores distintos en esta diapositiva. En este estudio también hemos entrevistado a 39 informantes clave en la región que nos permitieron en estas entrevistas acceder a cuáles son los problemas centrales en materia de infraestructura que están generando obstáculos en el acceso a la conectividad. Para señalar una síntesis de los siete problemas centrales podríamos plantear que hay una existencia de marcos regulatorios obsoletos que requieren su revisión en muchos casos hay marcos regulatorios inclusive que refieren a tecnologías anteriores a las vigentes hay problemas de instalación dado el estado de infraestructura de los países de la inexasibilidad de los territorios más alejados al mismo tiempo una ausencia de mapas de infraestructura que cuenten con información respecto de las redes de telecomunicaciones de modo de poder identificar áreas sin cobertura o con potencialidad para ser conectadas aún al mismo tiempo los informantes clave señalan problemas vinculados a los elevados costos de inversión y una menor costo efectividad para las compañías operadoras para conectar a los territorios más alejados en este sentido hay una escasez de estímulos y una falta de aliento a las inversiones en el ámbito rural en materia de conectividad y por último un tema muy crucial que es la dificultad en los costos para el acceso a la telefonía móvil e internet para los habitantes en las zonas rurales así como el acceso a los dispositivos necesarios más allá del problema de la conectividad la infraestructura también los estudios que señalaban avanzan en la identificación del problema del desarrollo de las habilidades digitales en la ruralidad en primer lugar colocamos el foco en este problema de las habilidades digitales porque consideramos que si bien la conectividad es una condición necesaria para la llegada de las tecnologías digitales no es suficiente también es necesario que la población cuente con los conocimientos y con la pericia para manejar estos recursos y para aprovechar las oportunidades de estas tecnologías en el espacio rural para potenciar los beneficios de la digitalización en la agricultura y su aporte al desarrollo de los sistemas alimentarios también porque el tema de las habilidades digitales está vinculada a este momento de cambio tecnológico de gran magnitud a escala global y a la necesidad de adquirir estas capacidades que obedece al propósito de recualificar a la mano de obra y prepararla para el mundo de trabajo en la actualidad en efecto el manejo de las habilidades digitales redunda en la productividad hay una asociación podríamos decir una relación estrecha entre la posesión de habilidades digitales y tecnológicas y los resultados en términos de productividad podemos ver aquí datos de la OCDE para el año 2020 que muestran que un aumento del 1% en las competencias TIC simples se asocia a un aumento de la productividad laboral de un 2.5% y al mismo tiempo si el manejo de habilidades TIC gira en torno a manejo de habilidades TIC complejas el aumento en la productividad es aún mayor es del 3.7% en el marco del estudio de habilidades digitales hemos realizado un relevamiento respecto de estudios en la región investigaciones acerca del desarrollo de habilidades digitales y también hemos relevado casos de formación en dichas habilidades en el medio rural una serie de experiencias que hoy en día están vigentes en la reunión en la región respecto de los hallazgos de los estudios en torno a habilidades digitales en América Latina y el Caribe básicamente podríamos sintetizar algunos de estos tópicos en primer lugar los estudios registran que el uso de internet en el medio rural es más frecuente entre quienes presentan las mayores condiciones de escolarización aquellos que provienen de entornos económicamente favorecidos quienes desarrollan actividades rurales de mayor calificación y quienes disponen por supuesto de las herramientas tecnológicas también un dato importante es que en la región hay una utilización y un acceso diferencial de acuerdo al género y en este sentido el estudio sobre acceso de las mujeres a la telefonía móvil que hemos desarrollado para América Latina y el Caribe demuestra estas brechas de acceso de las mujeres en la telefonía móvil que es un problema que al mismo tiempo redunda en oportunidades de acceso a la producción y también en materia de cuidado de la familia de mejoramiento de oportunidades de aprendizaje etcétera o sea el acceso diferencial de las mujeres a la telefonía móvil está cercenando sus oportunidades de desarrollo también los estudios coinciden en que hoy en día los usuarios más frecuentes de tecnología en el medio rural son los niños y los jóvenes los niños y los jóvenes son la puerta de entrada de estas tecnologías en el ámbito rural y no es menor el papel que desempeñan las escuelas en la medida en que son un incentivo para la utilización de estos recursos observamos en una serie de estudios que sistematizan datos de encuestas que en la medida en que hay niños y jóvenes en los hogares rurales hay un mayor uso de estas tecnologías digitales también que hay una progresión en el abordaje de estas tecnologías en primer lugar entran a través del empleo para actividades de ocio y luego para fines de aprendizaje más sistemático al mismo tiempo podemos señalar que la situación del COVID-19 ha acelerado el uso de las tecnologías con fines de desarrollar el comercio electrónico en el medio rural y ha habido una penetración muy importante de su empleo en el último año en el marco del estudio de habilidades digitales como señalaba hemos identificado una serie de estrategias para la adopción de estas habilidades en el ámbito rural realizamos un relevamiento sobre experiencias que efectivamente se están desarrollando y finalmente sistematizamos 14 casos que están presentados en detalle en el estudio voy a ser breve porque quedan 5 minutos para señalar las 7 estrategias principales que hemos podido identificar en primer lugar aquellas iniciativas que están fortaleciendo a las comunidades para promover las habilidades tecnológicas y la digitalización estamos hablando básicamente de opciones centradas en mujeres rurales en mujeres indígenas en jóvenes digamos que están formando y fortaleciendo el uso de estas habilidades en segundo lugar el desarrollo de una serie de iniciativas que promueven el comercio electrónico agropecuario como otra puerta de entrada del uso de las habilidades digitales en la región también la promoción de programas de formación en habilidades digitales que llegan al medio rural iniciativas como por ejemplo de Microsoft que está generando programas de formación gratuitos online que forman habilidades tecnológicas en cuarto lugar el desarrollo y las estrategias del smart farming que se asocia al uso de drones satélites sensores que permiten producir y transmitir datos por ejemplo sobre cultivos animales recursos naturales y diferentes prácticas de la actividad agropecuaria cuyo uso está en amplia expansión en quinto lugar el desarrollo de las estrategias de consultoría especializada digital que se señalaban al inicio de la presentación programas como el de agricultura de precisión para el desarrollo que llevan adelante el ICA en colaboración con el PAD el ministerio de agricultura de Brasil próximamente también con Colombia que permite que a través del uso de la telefonía celular lleguen los servicios de extensión con información para el desarrollo de la agricultura y para que los productores cuenten con información sustantiva para promover su actividad en sexto lugar la búsqueda de soluciones para fomentar la digitalización rural como experiencias de jacatones donde el ecosistema digital busca soluciones específicas para el empleo de la tecnología aplicada al ámbito rural y por último la presencia de los fondos concursables que consiste en el desarrollo de líneas de financiamiento para que pequeños y medianos productores comiencen a emplear los recursos tecnológicos aplicados al desarrollo de la agricultura por último algunas recomendaciones y con esto ya cierro que son recomendaciones que sistematizan lo presentado en los diferentes documentos las primeras sobre todo están vinculadas a la necesidad del desarrollo de políticas en esta materia a la necesidad de apoyar e incentivar a los estados a generar estas políticas en colaboración por supuesto con los diferentes actores involucrados en esta materia estado sector privado organismos internacionales cooperativas incentivar también las inversiones tanto del sector público y privado la necesidad para promover la conectividad en los ámbitos rurales y el desarrollo de programas de habilidades digitales de atender a la diversidad rural y a los actores destinatarios no es lo mismo pensar en iniciativas orientadas a jóvenes a mujeres a población indígena para promover el uso de estas herramientas digitales y tres cuestiones más atender al problema de los costos y el acceso a los servicios y a los dispositivos la necesidad de contar con contenido y recursos digitales que atiendan a la diversidad cultural a la diversidad lingüística también de la región y por último la necesidad de desarrollar programas de formación pensando por una parte en el relevo generacional en el futuro en la alfabetización digital de los niños y los jóvenes que son quienes desarrollarán el relevo generacional en el campo y por otra parte también de la población rural en actividad para producir la incorporación de habilidades digitales y su reconversión laboral en el tiempo presente muchas gracias por su atención y quedan a disposición el link para acceder a los tres documentos muchísimas gracias muchísimas gracias Sandra gracias también por haber acotado su presentación al tiempo establecido ni un minuto más ni un minuto menos para la audiencia queremos decirle que cualquier pregunta la pueden hacer a través del chat vamos a estar recogiéndolas y al final de esto vamos a dar respuesta a unas dos preguntas porque el tiempo nos apremia y el resto vamos a tratar de analizarlo y posteriormente compartir con ustedes nuestro siguiente ponente es el señor Luis Carlos Berducci él es oficial de política de oficina regional de la FAO para América Latina y el Caribe desde dos mil dieciséis se desempeña en este cargo donde coordina el área de trabajo de la iniciativa regional mano a mano para lograr sociedades rurales prósperas e inclusivas el señor Berducci es ingeniero agrónomo tiene una maestría y un doctorado en la universidad de Sao Pablo Brasil además es profesor asociado de la escuela de arte ciencias y humanidades y del instituto de estudios avanzados de la universidad de Sao Pablo cuenta con más de veinte años de experiencia en elaboración implementación y evaluación de políticas programas y proyectos en desarrollo rural seguridad alimentaria y gestión medio ambiental el señor Berducci en este momento en este evento nos presentará la estrategia de digitalización de la agricultura y los servicios de extensión desde la perspectiva de la FAO adelante señor Berducci tiene quince minutos para su presentación y un auditorio de doscientas sesenta y cuatro personas gracias que reforza por un lado el trabajo mancomunado que hacemos FAO CEPAL y ICA alrededor de pensar los desafíos y los caminos para la promoción de un desarrollo rural sostenible en nuestra región y también por el hecho de estar junto con nosotros en nuestra organización el Ministerio de Agricultura Pecuaria de Brasil que es un socio de nuestras organizaciones de la FAO especialmente con una larga historia de colaboración en proyectos y en procesos políticos de apoyo entre otros temas desde hace ya un buen rato a los temas de extensión rural en la región por medio del apoyo a la relación yo tengo acá una presentación que voy a compartir con ustedes entonces ustedes van a ver primero mi escritório y ahora me imagino que ya viene la presentación la verdad que el trabajo y la presentación de Sandra me facilita mucho el tema no ese trabajo que el ICA coordinó con otros socios mostró muy claramente los desafíos de conectividad especialmente que nosotros enfrentamos en la región y no es de sorprendernos no esta región es marcada exactamente por la gran y creciente desigualdad si hay algo que nos caracteriza es exactamente la desigualdad la desigualdad entre lo rural y lo urbano la desigualdad entre grupos sociales y esto de cierta manera la pandemia acabó mostrando de forma muy explícita y otra vez eso se refleja en el uso de las tecnologías digitales ahora esta es la primera idea si la pandemia aceleró de una forma muy intensa el uso de de las tecnologías en todo el mundo y en el mundo rural eso no fue distinto la agricultura ya venía en una ruta de un proceso de innovación de digitalización estos cambios acelerados por la pandemia efectivamente todavía no terminamos de dimensionar claro que hay algunos esfuerzos como este que presentaba Sandra pero todavía tenemos que entender mejor lo que está pasando entender mejor y aprovechar la 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 esa aceleración de los procesos de digitalización que abren efectivamente nuevas oportunidades no para la agricultura especialmente la agricultura familiar de la región por ejemplo pueden ayudarnos a acelerar los procesos de de aumentar la eficiencia la productividad puede ser un acelerador de procesos de transformación del sector rural y de los sistemas alimentarios nosotros aquí en la FAO en un proceso de preparación para nuestra nosotros tenemos a cada dos años se reúnen los países para de cierta forma para los que no lo conocen muy bien lo que es el sistema Naciones Unidas nos orientan orientan nuestro plan de trabajo entonces en 2019 nosotros ya habíamos anticipado como uno de los principales motores de transformación en el tema de las innovaciones digitales lo que pueden en alguna medida tener tal centralidad que pueden generar mejoras de eficiencia de productividad y algo que es muy importante para la FAO también mejoras en términos de mejorar tener efectos sobre la equidad tienen también traen también colegas grandes oportunidades desde un punto de vista de la sostenibilidad de la gestión ambiental yo pongo algunos ejemplos acá algunos que me encantan por ejemplo todo el trabajo que hacemos vinculado a monitoreo forestal utilizando drones con comunidades indígenas en Paraguay en tu país Mario ese era un ejemplo interesante de trabajos que venimos utilizando toda una área de trabajo con monitoreo de recursos hídricos suelos clima y más recientemente voy a comentar más al final todo lo que tiene que ver con el uso de Big Data Machine Learning una serie de posibilidades de uso en este mundo de la construcción de escenarios de perspectiva y usando redes de datos integrales hay también todo un campo alrededor de lo que Sandra ya conversaba no es suficiente la tecnología en sí sino todo un proceso de alfabetización digital en el mundo rural que puede ir estimulando nuevas innovaciones en general uno mira siempre los jóvenes usando más tecnología pero también lo que vamos percebiendo es especialmente en un campo latinoamericano que está poniéndose cada vez más envejecido un espacio de utilización para programas de vinculación nosotros acá en Chile en un programa del sistema Naciones Unidas llamado Programa Nodo trabaja exactamente esa dimensión vinculando a la economía del cuidado la temática digital el cuarto punto creo que es lo más obvio quizás pero este nuevo mundo nos lleva a un mayor acceso y gestión de la información en tiempo real sea información de precio como estamos aquí con los colegas de Lica siempre me acuerdo de una experiencia en Costa Rica en que el gran juego del mercado mayorista y algunos acopiadores era exactamente jugar con las informaciones de precio hoy esto es más sencillo en el celular los productores ya tienen su información pero también cosas muy novedosas un trabajo que acompañamos por ejemplo está facilitando el acceso a seguros con menores costos de prima con el uso por ejemplo de fotografías tomadas directamente del celular para cobrar un seguro en fin es un conjunto de iniciativas de nuevas aplicaciones etc que nos va ayudando desde temas meteorológicos detección de plagas enfermedades hasta diagnósticos remotos de salud que es algo extremamente importante más allá de la agricultura en el medio rural claro que aquí había todo una conversa pero me parece que y vuelvo al tema que por venir a Sandra si que paso más rapidamente en términos de esta del riesgo de la ampliación de las brechas que ya son extremamente grandes en la región brechas entre países entre territorios entre grupos poblacionales mujeres y hombres etnias ciclo de vida y eso encuentran nuevos actores son nuevas las exigencias del mercado y en la sociedad estamos nos acostumbrando a nuevas formas de socialización a nuevas formas de organización y gestión que efectivamente trae un riesgo una sensación de incertidumbre que adiciona un grado más de complejidad en la ecuación obviamente este nuevo mundo demanda nuevas competencias laborales no solo en el mercado de trabajo que vimos que fue muy afectado los datos de la CEPAL Octavio quizás puede comentar más el mercado laboral pós pandemia pós el choque de la pandemia estamos viendo un escenario muy complicado que va a demandar nuevas competencias para operar en esta agricultura 4.0 como se viene llamando y eso nos lleva al mundo de la digitalización de los servicios de extensión para la agricultura familiar no voy acá entrar en los datos pero estoy hablando de un número significativo de las unidades agrícolas de la región de los más o menos 15 millones que tenemos unas 13 millones son considerados de agricultura familiar que tienen obviamente desafíos vinculados a superar las brechas de productividad por la falta de acceso a activos a servicios a nuevas formas de organización y aquí entra lo que esta comunidad acá especialmente Relacer viene siempre insistiendo como la asistencia técnica de extensión rural como una herramienta clave para la dinamización de esta agricultura familiar y teniendo en la digitalización una nueva oportunidad una nueva oportunidad porque nos fue mostrando que puede ser menos costosa puede ser más massiva instantánea puede ser más oportuna más frecuente que los modelos anteriores de los años 80 90 puede estar más adaptada tecnicamente cada vez más y esto es algo extremamente importante puede ser más personalizada puede ser más colaborativa hay experiencias Otávio Sotomayor lideró una que a mí siempre sigue me encantando cuando estuvo adelante a frente del INDAP con toda una red de jóvenes intercambiando en grupos de Whatsapp entonces esta nueva de digitalización puede nos ayudar a enfrentar estas brechas generando contenidos más adaptados diferenciando las herramientas fortaleciendo esta educación digital que ya conversábamos pero obviamente teniendo el desafío de acceso a equipamentos y la conectividad digital lo que amerita lo que demanda un proceso de construcción política para enfrentar yo diría en la experiencia de mi país en algún momento un programa llamado Luz para Todos porque se entendía que la falta de energía eléctrica en el medio rural era uno de los grandes impedimentos para el desarrollo de la agricultura familiar eso fue trabajado como política pública quizás nos aproximamos a un momento en que la conectividad el acceso a internet va a ser tan importante como el acceso a luz eléctrica o como el acceso al agua bueno la FAO viene trabajando eso por sugerencia de los países miembros a nivel global y a nivel regional como un compromiso de acelerar la digitalización de la agricultura por eso nos da mucho gusto ser parte de la construcción de este ciclo de foros se llama la atención acá para primero el consejo digital internacional que se construyó a nivel mundial eso por demanda de los países miembros más informaciones están acá todo lo que llamamos de portafolio de servicios digitales de la FAO con un conjunto enorme yo cada vez que entro acá en este link me quedo es más entretenido que entrar en Play Store porque hay varios aplicativos hay mucha cosa importante una adición acá más reciente el FAO Data Lab o sea todas las bases de datos o sea si información es extremadamente importante hoy para el mundo de la producción de la productividad acá hay toda una un conjunto de informaciones que estamos poniendo también hoy día vinculados a lo que son las bases de datos realespaciales no si es tan importante la diferenciación entre territorios poner estas informaciones en estas nuevas plataformas realespaciales pasa a ser más importante aún eso todo que hablaba colegas y por eso vamos terminando mis últimos dos minutos vinculados a un proceso mayor más amplio que es el decenio de Naciones Unidas sobre la agricultura familiar la FAO y el FIDA son las agencias que van acompañando esto la implementación aquí más informaciones sobre este proceso el decenio para los que quieren acompañar la plataforma de conocimiento sobre agricultura familiar que sigue siendo y acá tenemos como socios otra vez la ICA la CEPAL el FIDA y varios otros ¿no? acompañando todas las noticias este seminario aquí ya está siendo divulgado en el Twitter de la agricultura familiar y eso se marca con eso voy terminando en este plan de acción global que fue coordinado por los países y por las organizaciones de la sociedad civil ¿no? el Foro Rural Mundial acata un rol fundamental en la definición de estos siete pilares de un plan global de acción para trabajar el decenio de la agricultura familiar si ustedes se fijan cada uno de estos cinco pilares tiene vinculación direta con lo que vamos conversar en este ciclo de seminarios sobre extensión y comercio digital de la agricultura familiar así que les invito a seguir acompañando el Foro seguir acompañando estas informaciones y agradezco una vez más la atención de ustedes y estoy seguro de que tendremos un espacio de discusión y aprendizaje colectivo muy muy frutífero así que muchísimas gracias maria oscilador y colegas me devuelvo la palabra gracias muchísimas gracias luis carlos ha sido ha sido ha sido una presentación con muchos elementos innovadores al igual que la que hizo Sandra al inicio muy conectadas creo que la digitalización de la agricultura pasa por el redimensionamiento de la agricultura en su totalidad y de los servicios de apoyo principalmente la innovación en el sector y en el marco de la innovación como vamos trabajando el tema de la investigación para desarrollar nuevas tecnologías incluso digitales así como los la provisión de servicios de extensión sobre la cual como bien lo decía luis carlos relacer tiene más de 10 años de estar trabajando de manera conjunta con el resto de actores que estamos participando en este en la organización de este foro como FAO CEPAL el Ministerio de Agricultura de Brasil el IICA y que estoy segura que vamos a tener conclusiones comunes muy prometedoras después de este ciclo de foros nuestro siguiente ponente es el señor Octavio Sotomayor Octavio es el director el oficial de política perdón Octavio es el oficial el oficial de la división de recursos naturales de CEPAL es ingeniero agrónomo graduado en la facultad de ciencias agrarias y forestales de la universidad de Chile cuenta con un máster en ciencias económicas obtenido en Agro Paris Tech en Francia ha sido director de la oficina de estudios y políticas agrícolas y director nacional del instituto de desarrollo agropecuario del INDAP en Chile y actualmente se desempeña como oficial de asuntos económicos en la comisión económica para América Latina y el Caribe Octavio nos estará presentando el panorama de la digitalización de la agricultura en América Latina desde la perspectiva de CEPAL adelante Octavio damos la palabra gracias María Auxiliadora no sé si mientras pongo la la presentación bueno yo quiero agradecer les quiero decir que es un placer estar con tantos amigos pero en realidad sobre todo yo les quiero mandar un saludo a los extensionistas que seguramente están mirando este foro ellos están afiliados a Redacet y están allá en el campo y yo quiero hacer esta presentación desde la perspectiva de ellos me quiero parar como si fuese una autoridad o una una persona que actúa a nivel público bueno y quiero partir diciéndoles que los mensajes principales que yo quiero transmitir en esta presentación voy a ir bastante rápido lo primero es que necesitamos transformar ya lo decía Luis y Sandra segunda idea y quizá la principal aplicar una estrategia de bajo costo evitar el inmovilismo ya lo voy a comentar eso yo creo que es el principal mensaje que yo quiero traspasar tercero la digitalización es necesaria pero no suficiente recordemos que asistencia técnica es consejo ¿no es cierto? pero después del consejo hay que invertir ¿bien? entonces no basta la asistencia técnica digitalizada hay un tema de inversión y finalmente y eso está vinculado a la idea de transformación la digitalización debe estar al servicio de nuevos paradigmas que en el caso nuestro son transición agroecológica y bioeconomía eso es un poco lo que hemos estado discutiendo con mis colegas de CEPAL rápidamente el plan de la presentación voy a hacer una mínima referencia a la situación fiscal de los países el tema al bajo costo algo sobre digitalización del sistema alimentario como un todo y finalmente voy a ir al foco de la presentación que tiene que ver con extensión y mercadeo para ir después a las conclusiones bueno y muy rápido yo creo que no hay que ahondar en detalle estamos en problemas ¿no es cierto? la pandemia nos tiene a todos muy complicados la situación fiscal de los países de América Latina es muy compleja y eso rebota inmediatamente en los presupuestos de los ministerios de agricultura o los ministerios rurales y por ende en los presupuestos de los programas de extensión esto es bastante lógico en los próximos años vamos a tener mucha restricción fiscal y la pregunta que yo creo que tenemos que respondernos todos tanto las autoridades como los dirigentes de la sociedad civil la gente de las empresas es como reaccionamos ¿no es cierto? a a la a una etapa post pandémica en donde tenemos que relanzar la economía tenemos que evitar nuevas crisis sistémicas como la que estamos viviendo ahora eso implica operar dentro de los límites del planeta otro dato fundamental yo veo a los aparatos estatales más allá del juego político en general los países los estados están bajo presión están debilitados bajo presión social a eso me refiero y por lo tanto la pregunta es si aprovechamos esta crisis para avanzar hacia una sociedad más integrada más sustentable más orgánica y en ese sentido para mí la digitalización es una herramienta que debe ayudar a esta transición ahora yo lo dije al pasar dinamizar el mundo de la agricultura familiar implica inversión yo creo que eso es muy importante tenerlo claro creo que nosotros en la profesión en estos últimos 20-30 años ya está bastante establecida la idea de que las políticas públicas tienen que ser diferenciadas políticas para chicos para grandes para distintos territorios en fin para mujeres hay distintas distinciones pero yo creo yo quiero introducir en esta presentación una nueva distinción en mi opinión que tiene que ver con el tema de los costos y para decirlo con más claridad creo que el desafío es diseñar políticas de bajo costo que permitan salir de esta situación en la que estamos como países en los próximos años y ahí quiero conectar Sandra presentó los estudios IICA Microsoft ahí hay un concepto muy interesante soluciones endógenas y ese concepto yo lo conecto con un concepto que hemos estado trabajando en CEPAL y que tiene que ver con el bajo costo o con lo que llamamos yo ya lo voy a explicar actividades autónomas y recursos propios ¿qué es lo que queremos decir? lo que queremos decir es que si vamos a diseñar un programa un programa de alcance público y fíjense que uso la palabra alcance público no es un programa no necesariamente un programa público puede ser también un programa que lo haga una cooperativa en una empresa bueno la idea es aprovechar todos los liderazgos locales así como todos los recursos propios que sirvan para reducir costo elevar calidad y posibilidades de impacto para mí esta es una premisa que tiene que ver con la forma como diseñamos programas de alcance público en los próximos años y esto obviamente implica este tema del costo implica combinar cosas ¿no es cierto? y implica ya lo voy a comentar combinar tecnología local tecnología tradicional incluso con tecnologías modernas entre las cuales están las tecnologías digitales y ahí yo les esto es muy largo pero me parece muy importante mencionar yo creo que nosotros tenemos que aprender a volver a aprender a ver aprender a mirar de nuevo nuestros territorios aquí hay una guía que yo les dejé ahí no la voy a comentar en detalle pero la idea fundamental es que tenemos que mejorar la forma como nosotros diagnosticamos lo que tenemos en los territorios rurales para promover programas de apoyo a la agricultura familiar para mí quizá lo más paradigmático son las aguas lluvias hace 15 años las aguas lluvias se perdían hoy día las aguas lluvias se colectan y lo mismo podría decir con los desechos con la vía masa con los activos físicos no utilizados y en mayúscula ustedes lo ven ahí en la parte habilidades con los conocimientos técnicos que tienen los agricultores hace 50 años atrás en la revolución verde la idea los agricultores eran blancos se hacían innovaciones en las parcelas experimentales se identificaban targets blancos y había que reemplazar la tecnología de ese agricultor por la tecnología que sale de la estación experimental hoy día eso está totalmente obsoleto ¿no es cierto? hoy día todos está establecido ya y esto es muy importante para efectos de extensión está establecido que los agricultores tienen conocimientos muy valiosos y son tácitos no están formalizados pero que hay que movilizar entonces la idea es la siguiente tenemos que aprender a trabajar con recursos locales por supuesto y también obviamente el tema del financiamiento externo es muy importante yo no voy a gastar tiempo el ideal es contar con programas públicos financiados con créditos de los bancos internacionales pero eso va a estar difícil en los próximos años dicho eso paso ahora entrando al tema de la digitalización les quiero mostrar esa foto histórica eso es Inglaterra año 17 media hectárea en donde no hay intervención humana eso es lo que está pasando con la digitalización esto va muy rápido es inexorable la pandemia lo aceleró ya se dijo es muy heterogéneo impacta en el empleo ojo esto también puede tener impacto en las remesas en el hemisferio norte la pandemia genera un estrés con las cosechas probablemente los campos tanto en el sur tanto en el norte como en el sur se van a digitalizar eso va a tener un impacto en el empleo también esto implica redes ya lo voy a comentar y sobre todo la idea que yo quiero insistir es que la digitalización es funcional a este concepto de bajo costo Sandra ya comentó el tema de la brecha yo no lo voy a no lo voy a comentar hay mucha brecha de todos los tipos solo quiero decir eso eso es bastante obvio miren ustedes por ejemplo lo que pasa en Nicaragua el 38% un zoom una pequeña muestra en una zona de desarrollo media de Nicaragua nos dice que hay un 38% de los agricultores que tienen teléfonos inteligentes es una base es cierto uno podría decir es poco pero bueno tenemos un 38% pero lo interesante es que el 96% está dispuesto a capacitarse ya usando medios digitales veamos también lo que pasa en Brasil rápidamente y ustedes ven el enorme contraste solo les quiero mencionar el 7,5% de agricultores que tienen asistencia técnica en el noreste comparado con el sur 45,5% en el noreste de Brasil 7,5% muy bajo tenemos problemas de cobertura muy serios y la verdad que eso se repite en prácticamente todos los países de América Latina el tema es la cobertura y luego de eso también por supuesto el tema es la calidad ¿cómo superar la brecha a la que hacía alusión Sandra? bueno hay todo un tema que tiene que ver con banda ancha con telefonía móvil perdón a mí solamente me interesa rescatar esta idea de soluciones endógenas de este estudio que comentó Sandra porque creo que rompe el inmovilismo es cierto puede que en un territorio no vamos a tener banda ancha por un año dos años cuatro años pero hay soluciones locales comunitarias que en ciertas condiciones pueden romper el inmovilismo eso me parece muy interesante y termino este rápido panorama diciendo que el sistema alimentario como un todo es lo que se digitaliza ahí hay algunas referencias de algunos estudios que estamos haciendo con con FAO otros que estamos haciendo en CEPAL sobre qué está pasando en la región sobre el tema digital rápidamente voy ahora derechamente al foco de la presentación un par de palabras sobre asistencia técnica y mercadeo y ahí ustedes ven datos de México hicimos una encuesta el año pasado que estaba pasando con la pandemia y lo que se ve es que en las plataformas informáticas de México el 68% de los respondientes dice que se usan en asistencia técnica el 33% usa estas plataformas para datos de clima precios plagas y otros nuevamente asistencia técnica aparece como mencionado como una un uso muy importante para enfrentar la pandemia 49,2 y fíjense cómo aparece el tema de la comercialización con 21,1% ahora dicho eso yo lo que quiero comentar es que en la región yo quisiera mencionar dos programas que llevan muchos años trabajando en esta idea de redes horizontales de extensión un programa en Perú Haku Huñay son más o menos 100.000 productores que están en la sierra peruana en donde hay agricultores avanzados que le enseñan o que le dan consejo técnico a agricultores más rezagados eso es lo que yo llamo extensión horizontal hay ocho programas en Nicaragua empujado por Funica que se llama programa campesino campesino yo creo que este modelo horizontal que no le lleva mucho agrónomo no le lleva mucha camioneta no le lleva mucho viático como digo yo mucho funcionario público es lineano porque se hace a partir de redes de agricultores yo creo que el gran desafío es replicarlo usando esquemas digitales metiendo digitalización y eso es lo que estamos haciendo quiero mostrarlo este un proyecto un curso que estamos haciendo con Procasur y con CRS en Nicaragua y en Honduras en este minuto concepal en donde estamos pensando cómo imaginar redes horizontales de talentos rurales o de promotores usando básicamente teléfonos celulares y ahí ustedes ven las proporciones ¿no es cierto? esto obviamente está conectado a la investigación está conectado a los extensionistas profesionales llamémoslo así pero a esos dos componentes se agregan agricultores avanzados en distintos niveles ¿no es cierto? ahí ustedes ven este es un modelo yo por lo menos lo tomé de la gente de Chapingo en México ahí hay una red de innovación en donde se van generando distintas olas de agricultores utilizando una mirada en cascada ¿no es cierto? la primera ola son los más avanzados la segunda ola son los que vienen después y así sucesivamente hay muchos formatos en esto yo creo que lo relevante es operar en red en cada territorio podremos adaptar la red en este caso por ejemplo yo les quiero comentar una experiencia que hicimos en INDAP en donde el mismo concepto peruano y nicaragüense de extensión horizontal nosotros hicimos una reinterpretación y utilizamos una página web y ustedes ven ahí a la señora Brígida Trureo o don Claudio Torres son agricultores que tienen un perfil tienen una ficha ahí se dice para qué son buenos y si alguien quiere utilizarlo los puede ubicar a través de la web o a través de una llamada celular es la misma idea solo operando a través de una página web y también quiero mostrarles rápidamente yo creo que el whatsapp ¿no es cierto? es una tremenda herramienta ahí hay un caso uruguayo de línea uruguayo muy interesante ahí está la referencia también Argentina ¿no es cierto? tiene una experiencia muy interesante con su agencia virtual en el INTA y yo quisiera también mencionar no tengo tiempo pero creo que los concursos son también una forma muy interesante de de visibilizar de de definir referencias técnicas en este caso el típico el muy conocido concurso la copa de excelencia en la cadena del café los concursos son una forma muy útil y muy barata para mandar mensajes para transferir información bueno lo dijo Luis en su intervención reciente otro mecanismo son los son las redes virtuales ahí ustedes tienen seis redes virtuales que son promovidas por Procasur una experiencia muy interesante hay una séptima red que la promueve INDAP en Chile Yo Joven Rural ahí ustedes tienen más o menos 15.000 jóvenes que están hablando todos los días de tecnología a través básicamente de Facebook y finalmente una experiencia no tengo mucho tiempo muy interesante ecuatoriana en donde hay una coordinación estratégica de la cadena a través de un grupo WhatsApp ahí está la referencia no quiero gastar mucho tiempo en eso ahí está ustedes pueden ver cómo el grupo reaccionó frente a la pandemia y cómo están trabajando en torno de un plan estratégico para la cadena del cacao voy terminando en el tema mercadeo esta es la situación que tenemos en América Latina en general una desestructuración y eso es lo que tenemos que idealmente lograr hay distintos instrumentos para integrar mercados está el tema exportador los mayoristas las compras públicas las tiendas y perdón y internet e internet disculpenme esa es la idea el concepto fundamental eso implica entonces preparar la oferta si nosotros queremos marquetear queremos vender por canales digitales lo primero tiene que ver con productividad calidad oportunidad creo que el tema diseño es muy importante y ahí ustedes tienen una experiencia barata esto costó cero pesos son cincuenta y cuatro emprendedores que obtuvieron etiquetas ¿no es cierto? apelando al conocimiento de estudiantes de un instituto técnico que estaban en la ciudad cercana en la ciudad más cercana esta es una solución de bajo costo y una vez que tenemos el tema del marqueteo podemos entrar en otra solución de bajo costo ahí ustedes tienen los mercados campesinos en Chile las agroferias en Perú la verdad esto está muy extendido en América Latina son herramientas baratas en fin no quiero no tengo mucho tiempo para comentarlo pero creo que uno puede generar ese espacio de mercado físico y luego dar el siguiente paso que es digitalizarlo otra herramienta interesante voy terminando María Auxiliadora es el tema de las ruedas virtuales de negocio ahí ustedes tienen las referencias esto es muy interesante porque permite chanzar volúmenes ¿no es cierto? tiene que ver con mayoristas y finalmente también dejo una serie de referencias sobre tiendas virtuales en el caso de Brasil este trabajo lo hizo Antonio Manuain él va a exponer en este ciclo de foros así que probablemente él podrá desarrollar este tema con más detalle conclusión y con esto termino nosotros necesitamos políticas públicas para enfrentar la fase pospandémica y dentro de las políticas públicas creo que algo muy importante tiene que ver con agendas digitales sectoriales ahí ustedes tienen el caso brasilero el caso colombiano son los dos países más avanzados en este minuto en materia de agendas digitales sectoriales bueno y finalmente otras conclusiones ¿no es cierto? un nuevo equilibrio entre Estado empresas y sociedad civil nuevas formas de hacer políticas públicas segundo avanzar hacia modelos sustentables ¿no es cierto? para focalizar soluciones de bajo costo para invertir tercero la digitalización como un instrumento que ayuda cuarto el tremendo rol de las organizaciones locales y finalmente el Estado que siempre juega un rol insustituible ahí está la bibliografía y les agradezco la oportunidad de poder compartir con ustedes gracias María Auxiliadora muchísimas gracias Octavio creo que 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 ese lema volver a ver volver la mirada invertir la mirada es sumamente importante en este momento en el cual eventos disruptivos nos vienen a volver esa mirada hacia nuevas formas de construir procesos de construir estrategias de hacer lo mismo pero de una nueva forma esa nueva realidad nos tiene que hacer volver esa mirada hacia lo local hacia lo que tenemos y con eso poder salir hacia adelante nuestro siguiente expositor es la doctora del germán chulumbatar conocida cariñosamente en latinoamérica como del para no enredar mucho la lengua nuestra verdad del LG tiene más de 24 años de experiencia trabajando en agricultura y desarrollo rural a nivel nacional regional y global actualmente es oficial de extensión agrícola en la unidad de investigación y extensión de FAO con sede en Roma su trabajo cubre una amplia gama de áreas incluidas reformas institucionales políticas públicas y métricas de extensión institucionalización de buenas prácticas facilitación de procesos de innovación y desarrollo de capacidades para sistemas de extensión e innovación agrícola del G tiene un doctorado de estudios interdisciplinarios de la universidad de Zacatechewan en Canadá estudiando la difusión de innovación agrícola y el comportamiento de la adopción de lo de tecnología en no de los agricultores así como estudios de maestría y licenciatura en prácticas de agricultura de conservación y agronomía del G tiene muchos años de ser miembro del foro global de servicios de asesoría rural y extensión del cual también Relacer es miembro y actualmente del G es la vicepresidenta de la junta directiva del GIFRA del foro global de servicios de asesoría rural y extensión en este momento del G nos estará exponiendo la experiencia internacional en digitalización de servicios de extensión desde la perspectiva de GIFRA del G tiene 15 minutos y una audiencia de más de 300 participantes entre la plataforma Zoom y redes sociales según nos están informando adelante del G gracias 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 a todos y a María Auxiliadora por su introducción gracias también a Relacer por darme la oportunidad de participar en el panel y en este evento desafortunadamente algo le está pasando a mi cámara no se me está encendiendo me disculpan por eso pero me emociona mucho poder estar hablando de la digitalización hemos visto que ha habido varios cambios importantes en nuestras vidas profesionales y personales y la forma en que nos estamos comunicando en 2011 yo fui a Canadá para hacer mi doctorado y pagué 25 dólares canadienses para poder hablar y tenía una mala conexión y después en 2020 ya podía hablar con mis papás y ayudarles a empezar una empresa unos años después en sólo 15 minutos lo hice todo claro no podemos hablar de digitalización sin hablar del COVID hemos visto cómo se ha acelerado todo el proceso debido a la pandemia a diferencia de Fernando no les puedo decir que personalmente el director general de la FAO me haya dicho que los saludara pero sí traigo una cita de él donde habla de que la digitalización se ha convertido en una fuerza importante para la transformación rural y ha creado nuevas oportunidades para los agricultores con los nuevos desafíos que tenemos por el COVID el cambio climático y distintos desastres naturales que afectan la alimentación y la agricultura la digitalización nos ofrece tantas oportunidades para acelerar para acelerar la transformación agrícola voy a hablarles un poco de los antecedentes lo pasaré rápidamente porque hemos escuchado ya de Sandra Luis y Octavio gran parte de lo que iba a mencionar luego también quiero hablar de las promesas y las realidades digitales las condiciones básicas de la digitalización que no siempre es fácil verlas en la superficie luego hablaré un poco de los servicios de extensión en general y la digitalización de ello y algunos mensajes claves hacia el final tenemos grandes presiones para contar con agricultores comunidades sistemas y países resilientes que puedan enfrentarse a los desafíos que tienen ahora con el cambio climático el crecimiento de la población y otros de producir más con menos hay desastres naturales la cantidad de personas pobres y con hambre sigue creciendo en el mundo y a la misma vez el acceso a los servicios básicos como salud educación y finanzas sigue siendo malo y hay una gran diferencia entre el mundo rural y el urbano y en la parte de agricultura todavía no hay mucho acceso a recursos productivos y servicios agrícolas sobre todo si estamos hablando de áreas remotas grupos indígenas etcétera y seguimos enfrentando muchas crisis diversas las soluciones digitales son grandes y hay muchas algunas pueden transformar pero para eso debemos contar primero con una cierta apertura a recibirlo algunas de las promesas digitales y esto ya lo hemos escuchado de todos nuestros panelistas el hecho de que hay grandes oportunidades para que la digitalización nos permita usar las evidencias la prueba para construir las políticas y basar nuestras inversiones en evidencias también la promesa es que mejorará la eficiencia que llevará mayor inclusividad en los servicios agrícolas y rurales por ejemplo extensión electrónica finanzas y comercio electrónicos sistemas de protección social también con cadenas de valor agrícolas más eficientes y transparentes que son tan importantes el hecho de que la gente confíe en los distintos actores de la cadena para eso el sistema debe ser transparente otra promesa es que permite la digitalización permite un enfoque integrado más holístico a la transformación los desafíos que tienen los productores rurales son multidimensionales no son sencillos entonces hay que ver cómo lograr un enfoque más integral y holístico para ayudarles las plataformas digitales y los distintos herramientos deberían ayudar en ese sentido luego está la creación de empleos de emprendedores rurales empoderar a jóvenes y a mujeres llevar a una mayor producción productividad y retornos a inversiones la misma vez si tenemos todas esas promesas y las grandes esperanzas de la digitalización veamos cuáles son las realidades al día de hoy ya Sandra nos presentó muchos datos sobre el acceso a internet el acceso a internet no es igual al uso de internet usted podría tener acceso a internet pero no usarla entonces son dos cosas distintas sin embargo la mayoría de las personas que tienen acceso a internet están en los en el mundo desarrollado y solo un 19% de las personas en los países menos desarrollados tienen acceso a internet Sandra también habló de la brecha de género debo decir que en América Latina es la región con la menor brecha de género en realidad creo que era un 2% si no me equivoco luego está la cobertura de la red comparada con el uso el 93% de la población mundial vive dentro del alcance de alguna banda ancha móvil o sea la tiene disponible pero solo el 53% usa la internet las suscripciones a telefonía móvil la mayoría de estas se encuentran en las más bajas en África y Latinoamérica las más altas en Europa una mayor suscripción a telefonía móvil tampoco significa una distribución igualitaria puede haber una gran densidad de suscripción en ciertas zonas y luego menos en otras en general si bien la digitalización está avanzando muy aceleradamente sigue habiendo un bajo nivel de adopción y de uso de estos beneficios digitales y por qué y por qué cuáles son las barreras se han encontrado algunas y aquí las estoy mencionando falta de acceso a la electricidad sobre todo en zonas rurales el 15% de la población mundial vive sin electricidad esa es una gran barrera estructural luego está el tema de la alfabetización el 13% de la población mundial no puede leer ni escribir incluso si ya se cuenta con cierta alfabetización no necesariamente usted va a poder usar las herramientas digitales falta de capacidades de tics el alto costo octavio estaba mencionando la búsqueda de soluciones de bajo costo esa es una barrera muy muy importante sigue siendo todavía muy caro tener acceso a banda ancha y contenido local el hecho de que no hay suficiente contenido relevante y atractivo para las localidades y una mala cobertura en la zona rural mala cobertura de las redes esas son algunas de las barreras a la adopción de soluciones digitales y aquí vemos que las tecnologías digitales además traen riesgos pueden hacer cosas muy buenas innovación eficiencia e inclusión pero si no se gestiona y se complementa con políticas públicas e instrumentos puede también conllevar muchos riesgos como mayor concentración más desigualdad y pobreza que que hay que hacer entonces para que la digitalización llegue a su potencial hay algunas condiciones que hay que cumplir ahí está la infraestructura blanda y la infraestructura dura como como se les dice hay que invertir mucho en la columna de la izquierda la digitalización es muy importante que haya una estructura de la parte de software digamos para poder utilizar bien la infraestructura física para darles algunas ideas debe haber un ecosistema incluyente y un ambiente propicio integral con desarrollo de capacidad humana también un desarrollo de capacidades no solamente de los usuarios de las zonas rurales o clientes clientes de servicios de extensión sino productores proveedores de servicios elaboradores de políticas y todas las organizaciones un buen marco regulatorio con normas interoperabilidad y también alianzas público privadas eficaces e innovadoras con que creen incentivos inclusión y sostenibilidad esas alianzas público privadas van a ser un elemento crucial en todo este proceso y en cuanto a la infraestructura física bueno no les voy a hablar de de eso ya que lo mencionaron otros oradores vamos a seguir avanzando como sabrán lo único que tenemos lo básico solamente se puede lograr algo si se cumple con las condiciones básicas o sea que tengamos estos ladrillos por así decirlo que están en la parte de abajo en gris solo así podremos lograr concretar el potencial de la digitalización en el sistema agroalimentario por eso es tan importante qué significa en cuanto a agricultura y extensión en el mundo digitalizado ambos tienen un papel preponderante que desempeñar de dos maneras está la digitalización en la agricultura o sea agricultura de precisión smart farming mercadeo electrónico comercio electrónico todo ello y luego la digitalización de la extensión en sí misma los servicios de extensión digitales tienen un papel importante que desempeñar a la hora de ayudar a los productores rurales a beneficiarse al máximo de las tecnologías digitales y tener un impacto también en sus mercados lograr más acceso y a datos digitales información digital en un contexto específico algunos parecen pensar que una vez que se ha transferido la información a los productores de forma digital que ya lo tienen que ya lo incluyen en el ciclo y se benefician automáticamente no es necesariamente así es tan solo un flujo de información y los productores rurales tienen que obtener la capacidad para entender esa información contextualizarla y utilizarla para su propio beneficio dentro de conformidad con sus necesidades y su contexto y principalmente en ese sentido los servicios de extensión tienen mucho que hacer para apoyar al productor rural la digitalización en la extensión también tiene sus dos facetas por un lado está la digitalización de la entrega del servicio o sea utilizar las herramientas y tecnologías digitales para mejorar los servicios de extensión y la cobertura de los clientes y de forma que se pueda tener un papel mucho más preponderante que el solo distribuir información en segundo lugar es mejorar el sistema de extensión de manera que se utilicen las herramientas digitales para fortalecer capacidades sistemas de monitoreo de autogobierno y de gobierno también para ver cómo se puede apoyar aprovechar al máximo la digitalización y que el sistema también se haga más resiliente y resistente a los shocks esta es la primera parte la digitalización y la entrega de servicios o en la entrega de servicios y la información entonces se entrega de forma digital a los productores pero antes de que llegue a la tablet o al celular la información hay varias actividades que se deben llevar a cabo desde lo que se llama el back end hay que recabar datos información documentación se deben analizar los datos se deben contextualizar los mismos interpretar y hacer funcionar el software o la tecnología de que se trate solo a partir de entonces los productores rurales tendrán acceso y podrán utilizar tal información de forma útil hasta ahora se han visto distintas vías de utilización como centros de llamadas de atención radio comunitarios servicios SMS mercadeo electrónico y comercio electrónico apoyo logístico información sobre precios y clima identificación y control de plagas y enfermedades intercambio de información en las redes sociales empoderamiento entre otros muchas de estas actividades emergieron durante la pandemia el año pasado en respuesta a los retos para el sistema en cuanto a la comercialización etcétera Nuestras tecnologías normalmente son utilizadas por actores privados pero las ONGs y las organizaciones de productores y el extensionismo público suelen tener no sé las redes sociales radios comunitarias y otras herramientas más convencionales esto tiene que ver con la entrega del servicio en cuanto a la digitalización del sistema de extensión yo creo que estamos reaccionando a esta evolución a esta innovación a esta disrupción para así decirlo perdón ya vi que me hizo señas varias auxiliadores pero estamos reaccionando y atendiendo a los desafíos que enfrentamos yo creo que es necesario ser más estratégico y más proactivo en el uso de la oportunidad que ofrece la digitalización en los sistemas de extensión en su totalidad hay muchas cosas que podemos hacer que hemos empezado ya a hacer por ejemplo la documentación e integración de conocimientos locales anteriormente había tal vez algún que otro libro documentación escrito sobre conocimientos indígenas o locales y era muy difícil de obtener esa información y hemos estado hablando de la falta de impacto de los servicios de extensión y no sea también hace falta la evidencia para demostrar el retorno sobre la inversión para poder obtener más inversión ¿verdad? y creemos que esta es una oportunidad podemos utilizar las herramientas digitales para recabar datos para generar evidencia en ese sentido para que se tomen decisiones basadas en datos en cuanto a estas inversiones etcétera y la asignación también de presupuestos que parece seguir a la baja esta es una oportunidad para reforzar el impacto o la percepción del impacto también del extensionismo aprender el aprendizaje cruzado también y los intercambios es un tema que se ha dejado de lado pero es muy importante las mediciones de desempeño demostración de impacto de eso ya les hablé es muy importante utilizar herramientas para medir el desempeño y los resultados del trabajo de extensión en Latinoamérica y el Caribe aquí vemos un ejemplo de cómo podemos utilizar la digitalización para subsanar esas brechas que seguían existiendo o siguen existiendo hasta el momento también hace falta la colaboración también coordinación de redes colaboración y la gestión gobernanza también mecanismos de retroalimentación que son muy importantes y los servicios de aseguramiento de la calidad y atención al cliente esto no se ha hecho de forma eficaz hasta ahora esta es la oportunidad de hacerlo en movilización de demanda se habla de hacer extensión en lugares donde hay demanda ha sido muy difícil pero ahora con la digitalización y con las herramientas digitales tenemos esa oportunidad y también la facilitación de la co-creación de la innovación en lugar de solamente compartir información y de divulgar información se pueden utilizar las plataformas digitales para facilitar el proceso de innovación compartido si hacemos eso los sistemas de extensión van a ser más resilientes eficientes transparentes pertinentes incluyentes y bien coordinados con sinergias con otros actores aquí tenemos las cinco funciones principales de los servicios de extensión y asistencia técnica pero a mí me parece que no todo tiene que digitalizarse ni se puede yo los invito a mirar estas cinco funciones y tal vez en el chat puedan contestar ABCD o E cuál de las cinco se deben digitalizar o se pueden digitalizar a dificultades para para escalar e ir más allá de la fase del proyecto piloto perdón hay un error aquí conocimiento de tecnología y compartir conocimiento de la tecnología y el compartir información asesoría para la toma de decisiones en la finca gestión organizacional y de los agronegocios ese fortalecimiento de las organizaciones de productores rurales y acción colectiva de desarrollo de capacidades humanas y facilitación vinculación e intermediación en la innovación en áreas rurales y cadenas de valor voy a seguir adelante perdón por el error ahí está vamos estas son las perdón me queda solo una diapositiva si me permiten estas son los retos claves de la digitalización dificultades para escalar e ir más allá del proyecto piloto el 80% aproximadamente según los estudios de la innovación y soluciones digitales fracasan porque es muy difícil ir más allá de la fase de proyecto piloto la capacidad de sufragar los costos por parte de los productores y los proveedores de servicios de extensión y asistencia porque es muy caro el acceso a los datos y también la cadena de mando por así decirlo y la calidad de los datos que sea adecuada a veces es difícil entender también hay demasiada información y la gente no sabe bien cómo gestionarla ni entenderla y hace falta de conceptualizar interpretarla y hace falta incentivos y un buen marco de políticas estos son los mensajes principales que les quiero dejar siendo esta mi última diapositiva hay tres C's en inglés y tres S's en inglés también C1 desarrollo de capacidades a todos los niveles de forma horizontal y vertical esto es clave en segundo lugar el contenido la creación compartida adaptación personalización y uso perdón y pertinencia para el uso de los pequeños productores y la apropiación local o sea el contenido tiene que ser pertinente adecuado y el contexto siempre es importante no existe una única solución para todos ese sencillo hay que siempre mantenerlo sencillo o sea menos es más ¿verdad? que sea lo más sencillo posible para eso si es así será más incluyente más escalable y tendrá mayor impacto sostenibilidad claro está con impactos positivos en lo económico social ambiental e institucional no hacer daño y el el abordaje sistémico que sea un abordaje integral holístico integrado muchas gracias María Auxiliadora aquí tienen algunos estudios de caso que pueden revisar después gracias muchísimas gracias Delgy por tu excelente presentación resumiendo esos mensajes disparadores que que pones al final yo creo que con eso tenemos harto contenido para redimensionar nuestras estrategias y pensar en cómo digitalizar este mundo rural esta agricultura y estos servicios de extensión nuestro siguiente y último expositor es el señor Heiner Baumann el señor Baumann es cofundador miembro de la junta y director general de la fundación agricultura de precisión para el desarrollo PAT tiene más de 20 años de experiencia en iniciar financiar administrar y asesorar a organizaciones de cambio social de alto crecimiento centrada en agricultura climáticamente inteligente y sostenible energía limpia salud comunitaria educación y servicios basados en teléfonos móviles en África oriental Asia meridional Haití Estados Unidos y Europa a través de la fundación que dirige su interés actual particular está en las organizaciones y soluciones que persiguen el impacto a escala que simultáneamente abordan el tema de la pobreza rural la degradación ambiental el cambio climático y los elementos fundamentales para resolver o para dar respuesta a estos retos que actualmente enfrenta la agricultura en el mundo el señor Baumann nos presentará la experiencia de extensión digital que tiene la fundación PAD que ha generado la fundación PAD tanto en África como en Asia es todo suyo señor Baumann adelante con su presentación bueno muchas gracias a María Federico y a todo el personal del ICA por organizar este evento y reunirnos el día de hoy tengo aquí conmigo a Claudia Carvajal que es la gerente directora regional para Latinoamérica yo les voy a dar una idea general y después Claudia va a presentar tres ejemplos de nuestro trabajo tres ejemplos específicos y finalmente algunas conclusiones PAD se fundó hace seis años por tres profesores y por mí mismo Michael Kramer es uno de ellos él recibió el premio Nobel de economía en el 2019 hoy operamos en estos nueve países y atendemos a más de tres millones de productores rurales nosotros proporcionamos información personalizada a través de teléfonos móviles para los productores buscamos incrementar la producción el ingreso neto y la sostenibilidad ambiental somos una organización sin fines de lucro y preferimos normalmente trabajar con socios que ya tienen una relación de confianza con los productores rurales nos entusiasma muchísimo empezar a trabajar con gobiernos y otros socios en Latinoamérica nos estamos ajustando a los contextos nacionales regionales y locales y a las circunstancias también ya hay dos proyectos que se han aprobado uno en Colombia con rare y the nature conservancy para los medios de subsistencia sostenible y otro en Ecuador en la Amazonía con el BID en la evaluación en la evolución del cultivo de la palma tenemos también una asociación con el ICA y los ministerios de agricultura en otros dos países uno es en el noreste de Brasil y el otro en Colombia y los dos están centrados en el incremento de la productividad de los pequeños productores rurales a través de la extensión digital voy a saltarme esta próxima diapositiva porque los oradores anteriores ya hablaron de esto de manera muy amplia el reto sectorial para nosotros es que la información útil y las tecnologías productivas existen pero los pequeños agricultores no tienen acceso a las mismas la extensión suele proporcionarse de forma presencial con grandes limitantes a saber es muy costoso hacer extensión presencial y es difícil capacitar desplegar monitorear y retener a los funcionarios y agentes de extensión en segundo lugar los agentes de extensión les es difícil llegar hasta los productores rurales la mayoría de los productores rurales en la India por ejemplo bueno el 6% de ellos únicamente se ha beneficiado de la asesoría de extensión del gobierno y el 70% dice que casi que no confían en los funcionarios de gobierno y sus recomendaciones los sistemas existentes suelen ser unidireccionales y también es difícil implementar los sistemas presenciales en épocas de crisis durante la pandemia del COVID o algún conflicto armado por ejemplo por lo tanto nuestra solución es ofrecer asesoría agropecuaria personalizada por teléfono móvil combinamos información específica de los productores y ahí ven lo que quiero decir y datos de acceso público como tipo de suelo clima plagas etcétera y desarrollar contenido personalizado este tal contenido se envía a través de canales específicos en los países tan solo el 25% de los agricultores tienen teléfonos inteligentes y mucho menos tienen planes de datos por lo tanto utilizamos los teléfonos más sencillos mensajes SMS en África y en en Asia utilizamos mensajes de voz e IBR eso es lo que utilizamos según ven en la columna de la derecha como verán también las soluciones agrícolas digitales van creciendo rápidamente los últimos cinco años de hecho cada año se agregan unas 100 plataformas digitales y este es un informe de publicación reciente sobre plataformas agropecuarias que vale la pena leer la pregunta es ¿funcionan? sin embargo hay poca evidencia científica sólida pero si vemos varios estudios de ensayos aleatorizados y controlados vemos que estamos hablando de siete estudios en África e India vemos que hay un incremento en la productividad de un 4% en promedio y eso incluye a quienes no lo adoptan o sea hay un esto incluye a todos los productores rurales que reciben la información o los mensajes incluso aquellos que nunca abren nunca abrieron los mensajes o sea que es bastante más elevado el número hay otro meta análisis de seis estudios que realizó PAD que concluyó que un 22% en promedio hubo un incremento de promedio de 22% en las prácticas agrícolas según las recomendaciones y esto claro incluye a todos los que tuvieron acceso a la información independientemente de si la pusieron en práctica o no dado que el costo unitario es de dos años dos dólares por año por productor a escala vemos que es un excelente retorno sobre la inversión ahora voy a cederle la palabra a Claudia quien le dará ejemplos específicos de nuestro trabajo Claudia gracias ahora que les habló del panorama general les voy a hablar sobre proyectos específicos que nos muestran distintas estrategias de implementación primero Odisha el programa Amacruci es el programa más grande que en este momento llega a más de un millón de agricultores es una alianza entre una fundación y el gobierno desde que inició la meta del proyecto era llegar a un millón de agricultores y luego pasarlo al gobierno como parte de nuestro modelo de transferencia las características son que es un servicio de dos vías se manda una llamada semanal personalizada a los agricultores ellos también pueden llamar a una línea gratuita donde tengan sus preguntas y las responden expertos también pueden acceder a mensajes anteriores este empezó con el arroz y ahora está con más de 20 cultivos y hemos agregado nuevas iniciativas para dar más apoyo a los agricultores algunos son componentes generales pero quiero mencionarles lo que Heiner está hablando sobre la investigación que también es algo clave para nuestro programa usamos la investigación en este y todos nuestros programas para evaluar y tomar decisiones programáticas aprender y dar mejores servicios a los agricultores el de Amakrushi en Odisha India participa con los agricultores en distintas etapas para tener la mayor pertinencia de la información y el impacto primero los llama el centro de llamadas para tener la información de perfiles y adaptar los mensajes luego tenemos un equipo que prepara el contenido junto con los socios y también se reúne con expertos de gobierno y distintas organizaciones de investigación para asegurarnos que sea pertinente el contenido y que sale de la información de los expertos luego los agricultores pueden interactuar de dos formas primero por esas llamadas que se les envía y luego ellos mismos pueden llamar a la línea gratuita con sus preguntas luego se hacen encuestas frecuentes de retroalimentación para seguir mejorando el diseño y también la parte de registro perfiles y otros servicios una cosa importante del modelo que cambia en comparación con otros es que nosotros seguimos afinando nuestras nuestra participación para darles el mejor servicio a los agricultores luego para ver cómo se hace relevante el contenido según los distintos desafíos cada país tiene sus retos puede ser género puede ser juventudes queríamos asegurarnos de que esto funcionara para todos y no solo para los agricultores más visibles en India pasamos mucho tiempo pensando en cómo ajustar esto a una mayor participación de género identificamos tres retos para las mujeres esto lo primero es que las mujeres no tienen mucho poder de decisión a la hora de comprar los cultivos y los productos básicos además tienen poco acceso a los teléfonos móviles y baja alfabetización digital y de otro tipo entonces para eso hemos buscado soluciones en donde tratamos de ajustar el contenido a las mujeres para que se dediquen por ejemplo en horticultura ganadería y pesca que es donde más trabajan tenemos programas enfocados en las mujeres y también estamos distribuyendo el contenido en otras plataformas para tratar de evitar también el tema de los problemas de alfabetización entonces se ha hecho a través de la radio por ejemplo también quiero hablarles sobre un programa que tenemos en Kenia lo llamamos MOA Info este programa nos da otro gran ejemplo de cómo los sistemas estilo PAD pueden ir mejorando con el tiempo esto empezó como servicio de control de plagas durante una crisis que en ese momento era nueva que se estaban viendo nuevas plagas en el maíz que además es un producto muy importante luego este servicio se continuó realizando para darles servicio a 11 cultivos y además del programa de gestión de plagas para otro tipo de productos hemos aprendido mucho de los agricultores y aquí tenemos las principales características y como les decía también esta plataforma es de dos vías igual que la otra los agricultores pueden buscar en el contenido pero también reciben mensajes sobre buenas prácticas agrícolas otro componente muy importante es que tienen herramientas para ayudarles a decidir esto les permite tomar mejores decisiones tenemos una herramienta para seleccionar semillas donde pueden escoger variedades recomendadas de maíz y frijoles y frijoles para saber cuáles son las mejores variedades que pudieran cultivar luego tenemos otros ejemplos también en la lámina aquí también quiero pasar rapidito solo para mencionarles cómo aprender de los agricultores nos ha llevado a tener decisiones más sólidas y también a llevar a mayor adopción a niveles más altos comparado con otros programas aquí vemos algunas cifras de conocimiento y adopción sobre todo si pensamos que estos son solo dos dólares por agricultor al año ahora quiero también hablar un poco sobre las pruebas que realizamos y los tipos de experimentación hacemos pruebas A B esto es comparar dos o más servicios u opciones para evaluar cuál es más eficaz o cuál es la preferida y esto nos sirve para tomar mejores decisiones para dar el servicio hemos hecho más de 60 de este tipo de pruebas en varios lugares del mundo un ejemplo específico en Kenia las dos preguntas son qué tipo de mensaje tiene mayor impacto y cuál es la mejor hora para enviar los mensajes estos fueron experimentos aleatorios y vimos que preferían el tipo de mensaje B y lo mismo con las horas del día lo aleatorizamos en cuatro grupos a ver si preferían entre 7 3 y 6 de la tarde lo que vimos es que al mediodía era la mejor opción entonces empezamos a enviar los mensajes el mensaje B a la mediodía para maximizar el impacto por último quisiera mencionar el experimento de zinc con zinc en Punjab Pakistán las deficiencias de zinc en la dieta pueden llevar a muchos problemas inmunes y distintos tipos de complicaciones de salud hay varias variedades que pueden ayudarnos a abordar los problemas de salud en ese sentido y se han creado nuevas variedades fortificadas en zinc en Punjab lo hicimos con trigo fortificado alineando los beneficios de salud y económicos se hizo en 17 días porque era el tiempo que teníamos para la compra de semillas y todo entonces son resultados preliminares pero lo que vemos es un aumento significativo en la adopción de estas variedades biofortificadas igual son son preliminares Heiner si quiere usted continúa gracias Claudia solo porque no nos queda mucho tiempo voy a un minuto pasar por alto la parte ok gracias la parte de el COVID y como lo hemos hecho pero quiero resaltar los mensajes claves primero que un enfoque centrado en los clientes y basado en datos es esencial nosotros en PAD usamos ciencias del comportamiento para diseñar los servicios usamos experimentos para hacer pruebas y para ir mejorando lo segundo no importa cómo estén financiando la plataforma digital el costo es importante si podemos hacerlo a bajo costo es mucho más probable que podamos llevar a gran escala el tamaño no estoy hablando de 10.000 o 50.000 agricultores sino de millones de agricultores empezamos con un costo medio de unos 40 dólares por año por agricultor y ahora estamos a 2 dólares lo bueno de la comunicación digital es que los costos marginales son bajos entonces mucho es sobre costos fijos que se pueden distribuir entre todos los usuarios y mantenemos costos fijos bajos mediante nuestras alianzas y sacando provecho de infraestructura existente en distintas organizaciones tercero si queremos que los programas funciones debemos pensar en el final desde el inicio o sea quién va a trabajar para llevar esto a mayor escala quién lo va a pagar a nosotros nos gusta tener un modelo de construcción operación y transferencia de modo que llevemos a un modelo de extensión que tenga mayor impacto en los agricultores en el ambiente y que sea más rentable de lo que se está haciendo hasta el momento también anticiparse y responder adecuadamente al cambio es esencial ya sea que cambie el panorama político si llega una pandemia o si hay conflicto de algún tipo las organizaciones que están en el proceso tienen que adaptarse y tienen que estar dispuestas a hacerlo y por último creemos que todavía la agricultura digital está empezando son sus primeros años y hay una gran oportunidad para cualquier proyecto agrícola a contribuir a que sigamos aprendiendo en este sector eso significa que no solo debemos ser transparentes hablando de lo que sí funciona sino también mencionando qué cosas no funcionan estamos muy interesados en participar con ustedes a través de sus preguntas ya sea aquí mismo o luego de esta sesión somos bastante nuevos en la América Latina entonces estamos muy interesados en conocerlos y ojalá trabajar con varios de ustedes muchísimas gracias a María y a todos los demás por organizar esto y por invitarnos le devuelvo la palabra muchísimas gracias Heiner muchísimas gracias Claudia vamos a continuar creo que las experiencias de la fundación PAD que han obtenido en África y Asia y que están empezando a trabajar en América Latina son fundamentales en este en este nuevo esfuerzo de digitalización en la agricultura creo que hay muchas preguntas del público están en el chat nosotros pediríamos por un tema de tiempo a los panelistas que contesten sus preguntas que están dirigidas o que sientan que puedan contestar en el chat Q question and answer y para darle respuesta y salida a las inquietudes del público yo voy a darle la palabra al señor Mario León de la IICA él nos estaría haciendo las conclusiones de esta de esta jornada excelente de exposiciones sobre el mundo de la digitalización en la agricultura las perspectivas los retos y los problemas que los diferentes panelistas con mucho arte nos han presentado adelante Mario tiene la palabra gracias María Auxiliadora de paso reiterar los saludos a cada uno de los ponentes como también a las personas que hasta este momento nos están acompañando en realidad tengo solo dos minutos y voy a tratar de ser lo más sucinto posible luego de haber escuchado cada una de las presentaciones y muy buenas presentaciones de cada uno de los ponentes quienes el día de hoy nos han acompañado en esta sesión inaugural y simplemente dos tres párrafos conclusivos y de reflexión que quiero compartir con todos ustedes después de haber escuchado cada una de las ponencias es que es un trabajo y un trabajo para todos un esfuerzo de todos y debe de ser una unión de todos incorporar a los sectores productivos más vulnerables al desarrollo económico sabemos bien de que esto implica destinar recursos y energía para mejorar ese capital humano productivo en ese sentido apoyar el crecimiento de la economía agraria familiar requiere alcanzar determinadas condiciones de productividad en el trabajo y obviamente una de ellas se basa en la utilización de herramientas o soluciones digitales como es el caso de las plataformas de extensión remota como va a ser el caso de las plataformas de comercio electrónico porque no la propia combinación de estas y por qué no inclusive la incorporación de otros elementos que vayan mejorando la competitividad de los agricultores familiares y sus organizaciones acuñando la frase para entender el texto hay que analizar el contexto hemos podido observar cuál es el panorama en términos generales del estado del arte en cuanto a conectividad rural en cuanto a necesidades y requerimientos de habilidades o competencias digitales en cuanto a las brechas que muchas veces dada la heterogeneidad de los diferentes territorios se observa y cómo podemos ir construyendo este puente con herramientas y soluciones digitales como se ha hecho en un principio bien práctica sabemos bien que estas soluciones son un medio no son un fin en sí mismo y que deben de ser atendidas por las políticas públicas que deben de ser atendidas por diálogos con el sector privado dentro de estas alianzas público-privadas para poder hacer efectivamente posible este proceso de inclusión digital de todas estas familias que de alguna manera contribuyen con la producción de alimento y por sobre todas con la seguridad alimentaria no me resta más decir que debemos de aunar todos estos esfuerzos y tratar de evitar crear una sociedad de excluidos en este caso los marginados y marginadas digitales ya sean por analfabetismo digital ya sean por falta de conectividad rural entre otros aspectos así que Mario Auxiliadora muchas gracias por esta oportunidad muchas gracias Mario muchas gracias a los colegas panelistas muchas gracias a todos los participantes en nombre de CEPAL FAO IICA Relacer y el Ministerio de Agricultura de Brasil les agradecemos y les damos la bienvenida a este ciclo de foros es el primero de varios verdad y queremos decirles que las presentaciones estarán disponibles en el sitio web del evento les estaremos informando luego tenemos todos sus datos así que seguimos conectados hasta finalizar este ciclo de foros y tener el valor agregado que queremos como resultado para aportar a la digitalización de la agricultura gracias a todos que tengan buen día buenas noches algunos y esperamos verlos pronto hasta luego para cerrar vamos a abrir la posibilidad de que los participantes puedan evaluar el evento quiero invitarlos a incluir en su navegador o en su teléfono la dirección que aparece aquí o si quieren participar utilizando el código QR que está al lado izquierdo de la pantalla y vamos a abrir un pequeño canal de comunicación donde puedan entregarnos sus opiniones quiero primero abrir la primera pregunta que es describir en una palabra cuál es el mayor aprendizaje que les dejó el foro del día de hoy y ahí poner en un pequeño texto las cosas que se les vienen hoy a la mente después de haber participado en esta actividad muchas gracias ya a los que nos están aportando y aquí vienen apareciendo las opiniones muchas gracias durante la jornada de hoy tuvimos más de 300 participantes entre la gente que nos acompañó en esta sala en Zoom y también nos siguieron por redes sociales hay muchos muchos aprendizajes que podemos recoger del día de hoy muchas gracias a todos y todas y por último queremos rápidamente pedirles una pequeña evaluación de la actividad del día de hoy se mueve muy rápido tenemos muchos aprendizajes muchas gracias la innovación creo que está ahí en el centro y está marcando un poco la tendencia muchas gracias por último y para finalizar quisiéramos pedirles su valoración en relación a tres elementos de 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 evaluación respecto al día de hoy queremos hablar sobre la claridad de las presentaciones de la metodología que utilizamos y su calificación general sobre este foro tenemos una escala de 1 a 5 para sus evaluaciones muchas gracias por acompañarnos el día de hoy esta información es muy importante para poder mejorar la realización de estas actividades listo Fernando entonces con esto damos por concluido el evento agradeciéndoles a todos y esperando verlos pronto a todos hasta luego hasta luego muchas gracias muchas gracias hasta luego bye bye hasta luego gracias